El día martes, la soda el día martes, el día martes a la persona que se le encargó, él va a colaborar llevando la bebida hasta el propio lugar, el día martes. Entonces, solo esperamos el naranjo a alguien en una moto que baje y que lo guíe para llevarlo hasta allá. ¿Tiene un bicho? Ah, oye, no el bicho. ¿La bicha no puede? No, es que la bicha se está arriesgando mucho. ¿Ese día el propio martes? ¿El martes? Sí, ¿el martes a qué hora, Jonas? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, el martes. Sí, creo que la necesitamos el miércoles en el que esté allá. El martes con hielito. El martes. El martes. En la vida nosotros aquí para allá es de llevar el hielo para llegar a meterlo. Sí, en toda la mañana. Yo soy una cipitida. Yo soy una cipitida. Yo soy una cipienda que anda por los que me están una parte del suco. No quieres ser tú. ¿Quieres ser tú? ¿Quieres ser una parte del suco? los juguetes hasta el próximo no, mañana un aplauso para la Cipitida Santaneta bueno, si fue de cabeza de mona quiero decirle que jamás ni nunca en todos los eventos que han dado he visto esta bendición de estas canastas créanme que me dieron ganas de llorar como se lo dije a la pestañita aquí está pestañita ¿por qué le dicen pestañita a usted? porque por mis hermosas pestañitas bueno, quiero decirte que yo me dedicaba más antes a ayudar al prójimo donde salí en un reportaje en Telemundo donde la niña Catalina ya es difunta a la señora pero créanme que me satisface ver esta generación un aplauso para esta y esta ayuda llegan las personas necesitadas estamos oyendo su conversación y le vamos a cantar esta canción que dice así cabeza de chilacayote vaya, vaya, vaya señores a mí me dicen cabeza de chilacayote anoche me mando este chico permita quiero decir tot- bueno, es pot여 ¡Gracias! Bueno, quiero decirles que no solo ese personaje amo, también aquí soy la payasita Chimbombita, ¿por qué? Por chiquita y panzoncita. ¡Ah, bueno! Bueno, mi mejor deseo en esta Navidad a todos los que están viendo esa página es poder vender mi casita que está ubicada en Ciudad Real. Les voy a dar mi número, ese es mi mejor deseo por razones de situaciones difíciles en mi vida, pero yo no sé, siento que Dios me va a bendecir, así es que mi número es el 60-44-46-77. Ok, vaya, diablo vos de Santa Ana, ¿verdad? ¿Comprar casa para vos querías comprar en Ciudad Real, papá? ¡Comprarla vos! ¡Ya está cancelada! ¡Ah, bueno! ¡Comprarla! Yo estoy pidiendo 30, pero pues es negociable. Ok. ¿Cómo se va? ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Ay, bonito Ciudad Real, bonito! Sí. Y ahora que... Residencial. Residencial. Y ahora que está seguro de salvador, está más bonito todavía, más tranquilito. La gente ya sale más y todo pues, pues esto, gracias a nuestro presidente. Sí, sí. Bueno, y también tiene marimba, ¿verdad? Ah, y también ustedes si pueden contratarme, tengo máquina de popor, tengo máquina de burbuja para los niños, también tengo una marimba, así es que ya les voy a pedir el número de ustedes y yo les voy a mandar cómo es mi marimba. Así es que es la marimba morenita, orquesta internacional. Porque es la puerta internacional, porque es la puerta internacional, porque un día voy a salir fuera del maíz. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Y la payacita pesadita, que bueno. Y la payacita pesadita. Sí, la payacita pesadita. Ah, sin equipo o son individuales? Sí, la payacita pesadita. Y pues, nada más decirles de que esta payacita es servidora, pestañita, es una mujer muy luchona, mamá soltera, muy luchona. Y si puedo hacer el bien, yo lo hago, y sin mirar a quién, y eso es lo que Dios ve, la humildad ante todos, ¿verdad? Bueno, primeramente, darle gracias a nuestro Padre Celestial, porque muchos en los hospitales están clamando unas horas de vida, y nosotros ya tenemos, estamos felices acá. Y pues, mire, qué bien, jóvenes emprendedores, qué bien, ¿verdad? Que el Señor los bendiga grandemente, enormemente. Porque son personas que tienen un enorme corazón, y ante todo la humildad, ¿verdad? Entonces, pestañita, pues, pestañita es prácticamente artista de circo, de cuna, prácticamente, tengo 30 años de trayectoria artística, casi mi vida entera en circo, pero déjeme decirle de que en los anteriores gobiernos que había, no había un apoyo, ¿verdad? No había un apoyo al artista, pero, pues, hay una luz al final del túnel, ¿verdad? Este presidente que tenemos, pues, ha venido a hacer mucho por nosotros, y, pues, le damos, primeramente, gracias a Dios. Y gracias a Dios por poner personas en nuestro camino, que tengan un corazón enorme y nos puedan echar la mano. ¿Como ellos? Como acá presentes todos, ¿verdad? Gracias. El Señor les bendiga enormemente, grandemente, y les multiplique muchas bendiciones, son los mayores deseos de pestañita, y un saludo también para el grupo Pausa. Bueno, y digámosle, ¿en qué consiste su show también? Porque mi hermano quiere saber. Sí, sí. Ah, bueno, bueno, aquí tenemos el dúo, aquí tenemos a la Chimbombita, ella también es, canta, una variedad, ¿verdad? Entonces, y pestañita, pues, también tiene a Minnie Mouse, traemos a Minnie Mouse, y, pues, tenemos, este, Pinta Carita, Globo Flexi aquí, ¿verdad? La Globo Flexi aquí, Pinta Carita, y, pues, y el show, ¿verdad? El show que tenemos del dúo de nosotros dos, ¿verdad? Yo canto canciones de niños infantiles, y también canto canciones tumbias, este, también una musicita. ¿No quiere cantar una para estos niños? Aquí el aplauso, le sigue. No, 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 Norma, Norma, Norma. No, 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 Norma, Norma. No, 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 no. No hay caso del viejo. Síguela, síguela, síguela. Bueno, y allí pues cantamos variedad de canciones, humildemente, queremos decirles que agradezco primeramente a Dios. Yo tengo a mi madre de 81 años, que tengo más familia que solo mi mamá, y esta mujer que la quiero como si fuera mi hermana, yo me quedo a la casa de ella y ella en la mía, y ella conoce mi situación. Así es que, ahí está la mamá de Pestañita, que también ella, 75 años. Ella es la última vez, está operada, sale del hospital y así, y mi mamá, 81 años, que no está acá, la ha dejado en la casa. Pero créanme que nosotros somos unas mujeres guerreras, luchonas, que luchamos para nuestras madres. Y yo les voy a decir algo, tengo 19 años de trabajar con la alcaldía de Santa Ana, y por ser empleada, yo en las páginas que me he pedido ayuda, y nunca me han ayudado por ser empleada. Recibo humildaciones, pero a través de estas redes sociales les digo que las cipipillas santanecas, lo que más necesitan, que le den una mano de ayuda para salir adelante. Entonces, es lo que más, y yo por eso estoy vendiendo mi casita, para poder salir y formar un grupo, ese grupo de marimba que yo quiero ver, con luces, con torres, yo me imagino mi grupo bien bonito. Pero eso es que les pido humildemente, un impulso. Un impulso, para que esta mujer salga adelante. Ok, vaya, miren, la fiesta que nosotros vamos a tener el día miércoles, es una fiesta infantil también, por eso que aquel montón de cajas de juguetes también van a ser para los niños. Nosotros ya tenemos a un animador, un payasito, pero si ustedes pueden venir ese día, también creo que vendrían bien para que nos dieran allí ayudando con los niños, más que, ajá, navideñas también. Y ahí ustedes ayudan también un poco, ¿verdad? Así de que... ¿Se apuntan? Levanten la mano. Ah, vaya. Bueno, entonces... Me agradezco. 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 Vaya, entonces, este miércoles que viene, miércoles 14, tenemos la fiesta donde vamos a regalar las 200 familias, 200 canastas valoradas en 50 dólares. Tenemos juguetes para 500 niños, vamos a tener refrigerio, vamos a tener bebida fría, bueno, todo completito para alrededor quizás de unas 700 personas. Así es de que si ustedes tienen tiempo y gustan acompañarnos, pues... Bienvenido. Ajá. ¿De aquí? El miércoles 14. Este miércoles. Pero comienza temprano, a partir de las 10 de la mañana, así que aquí es de estar por lo menos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Se hizo 7 de la mañana? No. Tendrían que estar aquí, ¿no? Sí. Sí, así que cuadren. Tendrían que estar aquí, ¿no? Tendrían que estar aquí, ¿no? Tendrían que estar aquí, ¿no? Tendrían que estar aquí, ¿no?